Escuche a los profesionales, a los economistas, de esta grave crisis que nos está llevando el mal gobierno, que lo que ha demostrado es pura improvisación. ¿Cómo está viendo ahorita la situación en general, en escasez, en la adquisición de productos cuando empezamos en el 2017? Muy grave, y eso ha permitido que los controles que insiste el gobierno, que haya mucho acaparamiento y haya indudablemente escasez. Y los productos que se consiguen, lo que le da pie a los bachaqueros a especular con los productos. Ayer el presidente anunció un nuevo aumento de sueldo. ¿Usted cree que esto pueda solventar algo en la escasez? Para nada, esto lo que va a hacer es incrementar la inflación, es incrementar totalmente la inflación y llevarnos a nosotros a una hambruna general, porque ahora veo mucha gente pedigüeña, veo mucha gente comiendo y buscando comida en la basura, y no hay gente que antes uno veía en los años pasados de ser copordiocero o gente de la calle, sino gente ya de bien vestido. Ya para culminar, señor, también el presidente ha dicho estos días que, bueno, ellos están en el gobierno y están aquí lúos. ¿Usted qué está diciendo que está viendo gente comer a la basura? ¿Cómo ve ellos? ¿Cómo ve la gente del gobierno, que por lo menos tienen peso, y mucha gente alrededor está perdiendo peso? ¿Cómo ve ese discurso en función de lo que usted está viendo alrededor? ¿Ha perdido peso la gente que está a su alrededor? Sí, sí. Es que este es un gobierno donde solamente los enchufados y los del gobierno también, el resto está pasando en la grave crisis que no lleva esta economía. ¿Su llamado y su mensaje al final, cuando está empezando este año, está viendo todo este panorama así, señor? Bueno, yo lo que pido es que los políticos dejen la hablar de hoy día y que podamos nosotros escuchar a los 30 millones de venezolanos que necesitan un cambio urgente de este gobierno. ¿Su nombre, por favor? Luis Rodríguez. ¿Profesión? Soy licenciado. Como no, muchas gracias, señor Luis. Bueno.